Ningún revolucionario del mundo puede estar en contra de que Latinoamérica se independice y llegue cuanto antes al socialismo. Y si nos matan, no importa. Ganamos igual y si caemos va a ser de pie y en el escalón más alto, el de revolucionario. La historia del hombre tras el mito. Se trata de tu vida, coño. Tú sabes que hay que moverse antes de que nos aíslen del todo. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal!